Tenemos 3 nominados Loki, actualicen que ya está en la encuesta Loki, Bibi y Rodriks Dos de ellos se van a ir Uno se va a quedar Voten por quién quiere que se quede en la casa toda una semana más Le quedan segundos a la votación Segundos ¿Quién se queda en la casa de la hermandad Nubera entre Bibi, Rodriks y Loki? Voten Puedo proponer algo de laudecime Ger, sí, claro que sí Se termina la encuesta, se termina la encuesta El que se va salvando con 5 votos es Rodriks Se va salvando Rodriks con últimos segundos Últimos segundos Se queda Rodriks, se queda Rodriks en la hermandad Nubera Loki y Bibi Se retirarían ¿Qué dice Ger? Me puedo dar como tributo por alguien Uuuuuh Se da vuelta Está todo en la hermandad Nubera Esto se pone emocionante O sea, Ger ¿Estás dispuesto a ser sacrificado el día de hoy? ¿A cambio de salvar a otra persona? ¿Entre los Nuberos que estaban nominados? No, no, no Se dio vuelta todo Se dio vuelta todo en la hermandad Nubera Esto no me lo esperaba Gente Aplauso Aplauso para Ger Que se sacrifica por Loki Por la llama Y los dioses De Fornai Que la crearon Y el eclipse Que tuvimos el día de hoy El universo Conspiró Para que Tu destino Sea otro Dentro de la hermandad Nubera Loki Ya no te vamos a expulsar Loki Ger Ger Se ofreció Como sacrificio Para ver su muerte en la hermandad Nubera En tu lugar Momento de decidir La muerte de Vivi Dejar en la hermandad Nubera ¿Muerte por incendio Ger? ¡Boh! Cuando un sim Tiene un incendio en la casa Puede morir quemado El fantasma puede crear incendios ¡Oh! Con una canción de metal de fondo Decime cuál Ger Si tenés una Decime cuál ¿Quiere morir ahogada Vivi? Pero para morir por incendio Tiene que estar solo Lo vamos a mandar acá Lo vamos a mandar al cuartito El problema es que Ger Tiene habilidad en la cocina Entonces Yo no creo que se vaya a incendio Bueno Voy a enviar en este momento Entonces Y voy a hacer una estructura Acá al lado Porque Vivi La vamos a ir poniendo Para la piscina Ger lo mandé para allá Y Vivi Va a ir a nadar A ser el muerto Vivi va a ir a ser el muerto Y va a terminar muerta F por Vivi Me muero que apareció Gerard ¿Estás acá? Espera 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 Gerard ¿Sos vos? Estás ahí De rojo ¿Por qué de rojo? El otro día estabas amarillo Después cambiaste También de color ¡Ah no! ¡No! ¿Qué hice? Lleva Gerard a la casa Corriendo No me muero ¿Qué hice? ¿Por qué hice esto? Va a asustar a los demás No No Mala idea Mala idea No Gerard está subiendo A las escaleras Enojo ¿Dónde está el fantasmita De Gerard? No ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está con el juguete Del conejito No Me muero Me muero Gerard Se apoderó Del conejito Y ahora se queda Ahí adentro Como espíritu A molestar a los demás Está flotando Ay no Es una como una entidad ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué invoqué a Gerard Y que me metí? A ver si sale Vivi ¿Dónde está Vivi? ¡Ah! ¡Murió Vivi! ¡Gente! ¡Gente! ¡Murió Vivi! ¡Nos perdimos la muerte de Vivi! ¡Ay no! ¡Qué horrible esto! Cuando yo jugaba a los Sims Uno no se veía así Tan dramático ¿En serio? Moría y está Tipo ¡Tah! Ay pará Vamos a poner las paredes De colorcito Por lo menos Se nos ahogó Yo no sé Porque ella estaba jugando A hacerse la mortita Pero ahora como que está allá abajo ¿Vieron? O sea en mi época No era así de creepy Morir en la piscina Fue como demasiado rápido Porque los demás A ver para qué dice Vivi ¡No! Está ¿Qué va tan muerta? Está viva Hacer el muerto ¡Naaa! Vivi no se engañó a todo No vio la cara No está No está No está No murió todavía Vivi Está haciendo Hacer el muerto Es una actividad Yo le mandé a hacer eso Pero lo hacía acá arriba Tipo flotando Me pareció Acá está Acá está Acá está Cabreo Pero tampoco es un drama Pensé que me podía hacer algo Tipo muy malo En la casa Tipo muy malo Ay no se va a incendiar Nunca Vamos a poner un poquito Más de velocidad Por lo Combustión en curso ¡Para! Combustión en curso Se está abrazando Abrazando vivo Me salió ahí el cartel Haz que se refugie Bajo techo O que se ponga Ropa fresquita pronto Me salió un cartel Gente Como que tiene mucho calor Salentar Quemar dinero O sufrirá La ira del sol ¿Qué? Está funcionando Está funcionando O sea Que si se empieza A apagar el incendio Ah Lo voy a matar De calor Ah Pero no se va a incendiar Va a morir de calor Está Puso cara de vómito Por ¿Qué? Porque se olió Ay mira 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 la cara Es maléfico Es maléfico Ay si se está muriendo de calor A ver si esto le provoca El incendio Vamos bien Vamos bien No incendio de calor Si se incendia Ta Para para Que se me Lo puse más lento O sea que cuando se prende fuego No no ¿A dónde se fue? Muerte por hipertemia ¿Qué? Se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo Se muere Se muere Se muere Para para Cámara lento No pero vino la parca enseguida Murió Her Gente Bueno Her no te incendiaste Pero Estás muriendo De Acá Her no hubiera Está achicharrando vivo Y está a punto de morir Por exceso de calor O sea no te prendiste Fuego Laura ha crecido Sale Pero que oportuno Que sos Crecí Gente Crecí Ahí se la lleva Se la lleva Spam de manitas En el chat Sí la parca acá Me muero del miedo Se está quedando Porque se va a llevar A Bibi Ay quedó Prendido el fuego Allá Está muy triste Ahogamiento 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 Gente se está ahogando Ahora es verdad Es verdad Es real Se nos ahoga Bibi Se ahoga Bibi Y esto es real Ahogamiento Dice No es broma Bibi se está ahogando El morado Miren el morado Sale La notificación Se sigue ahogando Pero está viva todavía Está viva Está muy triste Se está ahogando Ya era hora Ari ¿Sos peor que yo? Ya era hora Dice Ari No, no La parca La parca La parca ya está acá Está mirando El iPad Está mirando La tablet Chequeando Los datos Bibi Sí Check Check Me la llevo Ok Al inframundo No Pero se quedó afuera La parca Porque Será porque no tiene lugar La está mirando Desde afuera Ay No te puedo creer Ay 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 Se la lleva Se le llevó El espíritu Murió Murió Bibi Gente Murió Bibi Las cosas Que me hacen hacer ¿Eh? ¿Qué hace la parca Ahí? ¿Qué quiere ver la tele? ¿Eso era una tele? Me muero Que va a la casa Hoy no se estaba moviendo así ¿A dónde iba la parca? No, 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 no Va a entrar en la casa Entró en la casa La parca Entró en la casa Entró en la casa Sácame Sácame las paredes Sácame las paredes Entró en la casa La parca Ay no ¿A quién se va a llevar? Ay Loki ¿Qué haces ahí cocinando? Te va a llevar la parca No, no, no La parca va por Loki No, no, no Se desvió Se desvió Nunca me había entrado En la casa ¿Qué hace? Se puso No te puedo creer ¿Es en serio esto? Se puso Se puso a mirar El televisor Se fue Listo Me aburrió la novela Ay no, no, no Se cruzó Loki 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 te salvaste ¿Qué me hace? Acá en el medio de la sala Me ha espantado Todo el nubero ¿Es en serio? Con el fondito De la vía encima Miren esto No, no, no Están todos muy tristes Todos muy tristes Y durmiendo Ah, no, no Se va a ver la tele Con Loki Se lleva Loki Ay, Loki Salí de ahí Corre Loki Mira Ay, las manos Miren las manos Creo que no las había visto ¿No las tenía como invisibles? Ah, no Las tenía, sí Pará, Loki Me muero que se puso a hablar con la perca Ah, no, no, no No, no Charlar con la perca No No Que no Quedate comiendo nomás Ay, se va Se va Se va Se va Uf Yo le dije Ta Ya está Marchó la hermandad nubera Se me lleva a todo el mundo Para el Para el más allá Bueno, gente Lo conseguimos Lo conseguimos Vivi Y Her Por voluntad propia Se sacrificó En vez de Loki Con razón La perca Estaba cerca de Loki La perca Sabía Que era Loki A la que tenía que llevar Pero Her Cambió el destino Y hizo que fuera Primero por él Aaaaaah Aaaaaah ¡Gracias!